Y lo primero que vamos a utilizar para hacer esta mascarilla es grenetina. Después vamos a utilizar carbón activado, este es uno opcional. Yo tengo este bote, pero puedes conseguir en la farmacia cápsulas. Luego vamos a utilizar leche líquida de la que sea, no tiene que ser esta. Y primero vamos a empezar con la grenetina, vamos a poner una cucharada. Y después vamos a mezclarla con dos cucharadas de leche líquida. Vamos a mezclar la grenetina y la leche hasta que quede como un tipo de pastita, más o menos. Así es la consistencia. Ya que tengamos esa pastita como la que está ahí, la vamos a meter al microondas 10 segundos para que se caliente. Y ya que esté calientita nos va a quedar más o menos así la textura de la grenetina. Si tú no tienes la piel grasa, puedes omitir el uso del carbón activado. Y si nada más lo que quieres es extraer los comedones, nada más con esta mezcla ya está listo. Ahora, si tienes la piel grasa como yo, es muy importante que uses el carbón activado. Porque este te va a ayudar como a purificar mucho la piel a que te quede muchísimo más limpia y absorbe la grasa. Y ya que lo mezcles así con un poquito de carbón activado, lo vamos a meter al micro otra vez como unos 6 segundos. Y vamos a volver a mezclar hasta que veas que quede como que esa consistencia que se ve ahí que es ni tan líquida, ni tan seca. Justo así. Aprovecha el calorcito que suelta la grenetina esta caliente para dilatar tus poros. Y ya después puedes empezar a ponerlo sobre la piel. Yo utilicé mis dedos, no necesitas alguna herramienta en especial. Hay que tratar de ir poniéndolo como que bastante gruesecito. Para que se haga una capa porque luego esto se endurece. Y entonces mientras más gruesecito quede, más fácil de remover es. Y como que más se pegan los comedones a la mascarilla esta. Y ya queda más o menos algo así, súper chistoso. Tienes que dejar secar aproximadamente como una media hora. Por eso yo ahí hasta me estoy tomando mi agua. Te pones, no sé, a checar el Instagram. O a checar tus redes sociales. O no sé, hacer muchas cosas a tomarte selfies o algo así. Ya que se secó la mascarilla, yo la dejé como una media hora. Tócala. Tienes que sentir que ya la mascarilla está calientita. Como tu piel. No que está fría porque si está fría, todavía no está lista. Y que se vea que cuando la toques se sienta así durita. Yo ahí ya me estoy retirando. Lo hago de abajo hacia arriba. Para que sea más fácil y salgan los comedones. Y ahí más o menos se ven. Pero mi cámara no lo enfoco muy bien. Y luego me quito el de la nariz también con cuidadito. Porque si lo haces muy brusco, pues te puedes lastimar. Y si no pueden conseguir el carbón activado. Como ese bote que yo tengo. Que lo conseguí en una tienda naturista. Pueden conseguirlo en la farmacia. Venden cápsulas o pastillas. Y ya nada más las muelen. Y se lo pueden poner. Ahí me quité el de la nariz. Y ¡Ugh! ¡Qué horror! Me encanta porque realmente se ve todo lo que sacas. Y se ven hasta las formas de tus poros así enormes. O al menos los míos son enormes. Y pues ya eso sería todo. Ahí se ve la piel muchísimo más limpia. Y pues nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado. ¡Bye!